Padre Dios Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven Señor ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa donde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya Cuando sientas yo caeré Dime en ti estaré Pues tú eres mi refugio, Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 A eluviento descrito al Señor se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo en fin Aleluya 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 Sigue, sigue adorando, yo siento que está viviendo todo este lugar Una lluvia fresca de su gloria ¡Es el rocío de su gloria! Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya